¿Para quién serán ahora mis palabras si tú no estás aquí? ¿Para quién suena esta noche mi guitarra si tú no estás aquí? ¿Para qué me sirve tanto amor que siento si no puedo derramarlo por tu cuerpo? ¿Para qué son estas noches si no duermo solamente recordándote en silencio? ¿Para quién son las caricias de mis manos si tú no estás aquí? ¿Para quién son estos besos en mis labios si tú no estás aquí? ¿Para qué volver a casa si te extraño? ¿Para qué seguir luchando sin descanso? ¿Para qué me hiciste enamorarme tanto? ¿Para qué te sigo amando si haces daño? ¿Para qué te estoy pensando si es en vano si tú no estás aquí? ¿Para qué vivir? ¿Para quién son las caricias de mis manos, si tú no estás aquí? ¿Para quién son estos besos en mis labios, si tú no estás aquí? ¿Para qué volver a casa si te extraño? ¿Para qué seguir luchando sin descanso? ¿Para qué me hiciste enamorarme tanto? ¿Para qué te sigo amando, si es en vano? ¿Para qué te estoy pensando, si haces años? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí ¿Para qué me hiciste enamorarme tanto?